...una cultura basada en el evento de entretenimiento para olvidar, para entretener, esa es la cultura insostenible, la cultura que no genera ningún tipo de... Yo a mí me gustaría porque yo creo que estamos en este, evidentemente, en la situación en la que nos encontramos ahora, la cultura está hundiéndose, realmente. Este concepto de cultura sobre todo, porque nos hace falta todo lo demás que habéis hablado. Yo creo que tiene que haber lugares, esos lugares de encuentro, si esos se están perdiendo, si hay una exclusión de los ciudadanos, si hay una falta de empatía, el teatro o la cultura desarrolla la empatía. Todo eso, la cultura se hunde luego. Perdemos uno de los valores esenciales del ser humano y de la sociedad que se une en una ciudad para vivirla. No sé si me explico bien, pero creo que lo que está ocurriendo ahora es que todo este mundo, en el que estamos entrando, ya llevamos mucho tiempo cayendo por ahí, pues hace que la cultura esencial, la esencia de la cultura no se pueda llevar a cabo o exista cada vez mayores dificultades en base al comercio, al mercantilismo pur y duro, olvidándonos de la esencia, del contenido de lo que era aquello. Con lo cual, bueno, pues una ciudad más creativa, que permita que los ciudadanos disfruten de la ciudad, pero también que los propios ciudadanos hagan cultura, que esto también es importante, puedan dedicarse a ello también, que esto también lo estamos perdiendo, va a hacer, pues eso, ciudades más seguras, ciudades más empáticas, ciudades más, pues todo, todo, más democráticas, donde nació, por ejemplo, el teatro, en la cuna de nuestra civilización. Por lo tanto, pues evidentemente, nuestra opción siempre ha sido ir a ese contenido, a esa base sobria, que no austera, del encuentro entre los ciudadanos, para reflexionar en pequeños núcleos o en un teatro de proximidad, o en todos los lugares de la ciudad, que permitan el desarrollo en toda la ciudad. Y no sé si Fernando quiere añadir algo, eso es cultura sostenible, como dice Cristina, fuera del evento, fuera del gasto, por ejemplo, usar y tirar, perdona, es que me ha venido otra idea, usar y tirar, hagamos una obra de teatro, un concierto, usamos y tiramos, mañana, adiós. Nosotros somos, por ejemplo, partidarios de la utilización durante el tiempo, nosotros montamos una obra de teatro, por ejemplo, de la estructura, del mantenimiento, eso hace que sea, de manera sobria, sostenible en el tiempo. La cultura del hoy, uso y lo tiro, esa hace insostenible que los ciudadanos disfrutemos de la cultura y que los propios de la cultura hagamos cultura. Así que es como darle la vuelta a todo. Te dejo hablar un momento. Un momento. Un momento. Y si nos habéis pillado que venimos del teatro principal, que estamos actuando. O sea, entonces es un poco desordenado, pero creo que lo estoy, estamos diciéndolo. A los que trabajamos en la cultura y en las artes escénicas, como veis, nos cuesta hablar bastante. Pero también no lo habéis hecho nunca. Sí, no lo hacemos nada bien. Como dice Cristina, nosotros creemos en un modelo de cultura que creemos que es la sustancia que une todos los conceptos ciudadanos y todos los conceptos de convivencia. Evidentemente, no creemos en un modelo de economía lineal, creemos en un modelo de economía circular. Y lo practicamos desde hace mucho tiempo. En las artes se practica la economía circular desde antes que supiéramos ni siquiera lo que era. Porque la economía, al final, marca ese modelo. Creemos, como ha dicho Cristina, que la cultura es la sustancia que une todas las demás actividades de la ciudad. Que es la capacidad de generar libertad en los individuos, la capacidad de generar una mejor elección en el consumo, la capacidad de no tener miedo a los demás, la capacidad de tener empatía con los que son diferentes a nosotros, la capacidad de disfrutar de una ciudad que no es una ciudad con un centro comercial estupendo, con un lago que emula una especie de Venecia que nadie, a lo mejor, se plantea que deberían ir a conocer. Y, sin embargo, lo que hemos vivido los últimos años ha sido la cultura del evento, la cultura lineal, la cultura de utilizamos la capacidad que tiene la cultura para aparecer en los medios, con el fin de aparecer en los medios, no con el fin de asentar la cultura. Entonces, eso, de alguna manera, se ha caído un poco. Y hemos encontrado ciudades que no estaban habituadas a la cultura. Nosotros explicamos muchas veces, a la gente que nos quiere oír, que en muchos países la gente accede a la cultura por placer, no por una sensación de conciencia de que tienen que aprender algo concreto. También lo pueden aprender. Pero les genera placer. Y les genera placer de utilización ciudadana, generalmente, que les genera de utilización rural. Lo que ocurre es que en nuestro país no se ha desarrollado esa idea. La cultura ha sido siempre algo accesorio o de lujo, o que, además, se tenía que comprar si tenías un nivel económico. Y era exclusivo con respecto a lo que realmente nosotros defendemos, que es la cultura mantenida en el tiempo, con una economía austera, rural, circular, y con una economía que incluya todos los aspectos de todos los otros. Todo lo que es la vida cotidiana. Creemos en la cultura como un día a día, la vida, no como un evento. Hay una cuestión muy clara y es que una de las mayores desigualdades que estamos viviendo en este mundo es la de la cultura. Lo que pasa es, claro que es como la menos evidente, porque cuando la gente está con problemas económicos, evidentemente, esto no es evidente, pero ¿cuánto estamos perdiendo? una enorme parte de los ciudadanos por esta terrible desigualdad en la que estamos viviendo también en la cultura.